Dos onzas de ron cubano, cuatro onzas de refresco de cola, jugo de limón y hielos. Es un Cuba Libri, emblemática bebida cubana que ha acaparado la atención de bartenders y consumidores en todo el mundo. Y para preparar uno de 500 litros, pues se necesitan 108 botellas de ron, más de 200 litros de refresco, muchos hielos, 30 minutos y decenas de personas listas para degustar un cóctel con historia. Y es que este sencillo pero icónico cóctel encierra en sus orígenes buena parte de la historia de la isla. Cuenta la leyenda que se elaboró por primera vez en 1898, cuando las tropas estadounidenses intervinieron en la guerra que libraban los cubanos contra España. Dentro de la historia de la cortelería cubana, el Cuba Libri, cuando termina la guerra de independencia, se ligan con unos americanos, ligan el ron, había acabado de salir la Coca-Cola, ligan la Coca-Cola. ¿Cómo le ponemos a este cóctel? Bueno, pues Cuba Libre. Pero ahora sí, este es Cuba Libre de verdad. El trago gigante fue realizado como parte de las actividades del 22º Meeting Panamericano de Coctelería IVA 2018, en el que participan bartenders de 18 países. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.